Aquí en Mazatlán, miren nada más el pollo gordo. ¡Qué surtido! También hay chorizo y marlin como siempre. Así que ya saben. Por algo los clientes prefieren pollo y recatalina. Miren nada más. Autoservicio. Miren la pechuga. En oferta permanente. Miren la gente cómo llega. Y como siempre, su precio exacto. Bien nada más. Poiré a Catalina. Aquí en Mazatlán. Por eso la gente, los clientes prefieren poiré a Catalina. ¿Qué les parece, señor? Aquí el servicio. El servicio. Está caliente. Muy bien calvicio, bien atendido. ¿Y barato? Sí, está bien el precio. Accesible, ¿verdad? Accesible. En poiré a Catalina. Pocándola a Catalina. Así que ya saben. Vengan también por su pollo en trozos, como usted quiera. Aquí en el Mercado Hidalgo, Colonia Juárez.